Hola damas y caballeros y bienvenidos al desafio reverso de Pokémon de Justice Gonzo Y ya vamos ya, vamos ya, ya os prometí que iba a salir por la otra puerta Hombre no dúo, que tal, como estas, todo bien, todo correcto A ver, ahm Seafoam es a quiet, get away, and vacation in here Vale, pues te van a enfoquear Vale, un horti Vamos a absorberle la vía Vamos a absorberle la vía Ay, yo me he salido Vale, desfil Replace, vale, siguiente Swainab Cancervera, voy a cambiar a Cancervera Es que no me gusta nada Están a unos niveles aquí demasiado tochos No me gusta como suena esto De hecho, es que mira Voy a Voy a entrenar a Cancervera Sí, sí Sí, 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 sí Totalmente Ay, no, ay, no Ay, menos mal Vale, vamos a aprovechar que tenemos Es que además tenemos una cueva de hielo aquí Y yo mientras os voy a contar unos maravillosos Y geniales ¿Eh? 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 Vale Ah, vale De acuerdo, vale Vale, espera Porque me acuerdo que entre los cambios que hizo el creador al juego este Voy a esperar a que salgan Sphills o Swainabs o cosas así Que no sé si en este piso sale Voy a bajar uno, a ver Eh, no Entre los cambios que hizo el hacker Estaba, me acuerdo El, el que teleporte O sea, trae el transporte A ver si este No, no hace casi nada Estaba el que teletransporte Eh, y este ya tuvimos Creo una mala experiencia No sé Bien, vale Me voy a escapar de la vía De la vida Me voy a escapar Huye, huye Pajarito Huye, huye Sin parar Huye, huye Un montón Huye, huye Sin cagar La, 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 la O este Swainab va a morir ¿Qué estaba diciendo? No, me he perdido Eh, eh, eh ¿Sabéis qué le pasa a Hitler cuando se enfada? Que se enfurece Führer, Hitler, Führer Todos estos chistes y muchos más En la cuenta de David Allen En Twitter Ahora bien, no me acuerdo cómo se decía Cómo se escribía O sea, que Sí, lo buscáis David Allen, ahí, lo buscáis Y, y de hecho Creo que voy a retroceder Smog Mierda Es que no puedo gastar tantos Tantos Venga Si no me va a costar nada Venga Así, ves Es que fácil ha sido Entonces ya está Tomad por culo Ay, si podía saltar Ahora que lo pienso Mmm Creo que voy a volver Y me voy a aprovisionar bien Porque me da que Va a ser jodido volver luego Uh, bien, bien, bien Vale, tiene la A veces los mismos Pokémon Así que no me voy a preocupar Eh Buenas ¿Es este el club de pirómanos? Sí Bien, porque Ardo en deseos de conocerles Oh, mierda Vale Pues microbio Y Y Rockstar Eh, jeje ¿Os ha molado? Bien, bien, bien Sí, sí, sí Vale ¿Es esta la compañía de seguros? Sí ¿Está seguro? Sí ¿En serio? Sí Vale, adiós Pero Pero ¿Usted a qué ha venido? A asegurarme Eh, jeje Eh, jeje Es gracioso Porque se ha Se ha asegurado Porque es una compañía De seguros ¿Os hace gracia? Ya sé que yo que sí Vale Menos hasta que se le acaben Los pepes a microbio Mmm Ya sé que es un coñazo Pero es que Todos estaban por el nivel 18 Una cosa así Y cancervera la pobre Pues Pues está Está bajo de vica Supongo que lo entendéis, ¿no? Voy a ver si hay objetos por aquí Que merezcan la pena Mmm Mientras voy matando Vamos a explorar un poquito esta zona A ver Rocklast Vale, vale Rockthrow Así Ya que no Vamos subiendo poquito a poquito Por las Porque a ver ¿Cuántos puntos de curación me quedaban? Yo tengo Dos puntos curativos Entonces Vamos a ver cómo lo hacemos Eh Vale Dos puntos curativos Pues creo que voy a hacer Lo siguiente Que voy a gastar Cuanto pueda Los pepes De este De Oh Que bien Y voy a subirles un poco de nivel Sé que no lo había hecho esto antes En ningún otro desafío Pero es que no me fío una mierda De lo que De lo que viene a continuación De De estos Ratzarroña Y muere Entonces Pues eso Básicamente Espero que me comprendáis Porque Porque Lo siento mucho Pero no pienso perder este desafío Ni pienso perder a uno de nuestros queridos Pokémon En medio de ¿Sabes? Pues no Pues me niego Poc Que le jodan ¡Lanzarroña! ¡Bien! O sea, los smoochum dan un poquito más de experiencia que los otros, eh O eso me parece a mí Vale Horsea Moodshot Rockblast Vale Sfield Moodshot Rockblast Esta Rockthrow Uno más con Madblast El Con lanzarroña Y Absorber Perfecto Vale Pues vamos a Recuperar Uy Mierda Puta ¡Ah! Como había los puzzles estos ¡Coño! Vale A ver Vale, vale, vale Porque aquí nos queda Cancervera Que con el Con el polución no va a hacer ni mierda Que me lo voy a venir Y Gastamos punto de curación Atención Porque gastamos punto de curación Efectivamente Parece ser que el Sida Efectivamente 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 Nos curaba Y Hmm Debería entrenar aquí ¡Oh! Nena Oh, nena Oh, nena Vale, o sea ¡Oh! No puede escapar O de puta Vale Eh Si, no, no Esta vez no Esta vez ha sido aposta Voy a volver Uh, nincada Que bien No, joder No luchamos contra esta tía No luchamos contra ¿Seguro? Oh, por nada Oye Un poquito de experiencias ¿No? Déjate llevar Por las sensaciones Juro decir la verdad Toma la verdad Y nada más que la verdad Sí, lo juro ¿Dónde estaba cuando ocurría el homicidio? La verdad Oh, Dios mío Es bueno Libérenlo Espero que lo hayáis pillado todos Ay, 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 ay Que pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, güey? No más Vale Bien Microbio sube de nivel Y lanzar rocas ¡Quiero lanzar rocas! ¿Por qué no me hacen lanzar rocas? Y moodshot Muy bien Vamos a comprar Que lo que quería era comprar Citrus Berries Así, yo creo que unos 6 vale Las otras Que putada, oye Porque aquí no podemos encontrarnos a nadie Y aquí no nos luchará nadie más Vale Es que y yo, y yo una putada Sabes lo que te digo Espera, porque tenemos ya la primera medalla No sé si podemos acceder a una zona En la que podamos capturar en la liga Creo que en principio no Pues nada, nada, no No voy a volver, no voy a haceros ir hasta allá Para luego volver Y sabes, pues no No, 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 no No, 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 no Es cuestión No, 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 no Que si no os aburro Y no quiero aburriros Vamos a volver a todos ¡Hostia! Aunque si hay algún nincada por aquí Estaría muy bien Vengan, vengan, nincadas Es que hijo Con un Con un Con unas cuas me los cargo ¿Qué quieres que te diga? Son muy útiles De cargarse Bonita, ¿no? Cubone No es buena idea No es buena idea Un Doduo No me olvido Una mierda ¡Ya! Mira, ¿qué quieres que te diga? Estamos mejor en Estamos mejor en la cuba de hielo Así que voy a volver Quillfish Pero de nivel 2 ¡De nivel 2! Y todavía no puedo escapar Del puto Quillfish ¡En serio! Pero vete a la mierda, tío ¡Ay! O sea, pero ¿Qué velocidades Tiene el Quillfish De los huevos Este ¡Llamas! 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 ¿Cómo que fallan? Vale, ya está Venga ¡Muere! Joder Es que si tengo que gastar Encima a PP En En dos golpes Pues mal vamos Venga, microbio Rockthrow ¿Ves? ¡Qué bien! Ya está Vale Ahora subimos por aquí Ya me lo he memorizado Al final De tanto ir y venir Rockthrow ¡Joder! Es que se quedan ahí Y me hacen gastar un PP más Que quieras que no Es bastante Bastante jodido Vale Absorber Al menos Mira, me recupero la vida Y absorber Bueno Me he quedado más o menos Como estaba antes No Es por este A ver ¡Joder! Está buena leche Venga Es que ves Se queda ahí Con un poquico Un poquico Se queda solo ¡Ay! Y le queda nada Para subir de nivel No le queda nada Pero vamos a ver Si es con alguien que Da igual Mira Cambio microbio Absorber Absorber Y absorber La toma Puro ¿Ves? El de la toma Por saco Y Cancervera Sube al nivel 16 Vale Con el nivel 16 Ya es un poquito Más respetable Y mientras Y mientras no tengan Es que En esta hierba ¿Qué hay? Vale Que tiene Nincada Vale Es bien A ver ¿Qué más hay en esta hierba? Es que no sé En qué punto Aquí Igual Hay más nincadas En esta hierba Me he dado cuenta Y Q1 Y Fue donde encontramos Puede ser que fuera Donde encontramos a Cancervera Creo que sí Estoy muy mal A memoria Para yo Para estas cosas Al final De tantos desafíos Que he hecho Ya Ya me podéis entender ¿No? Pues ya está ¡Venga! ¡Coño! ¡Quiero nincadas! ¡Quiero nincadas! ¡El dúo! ¡Me vale! ¡Mog! ¡Mog! ¡Venga! ¡Muere! Gracias Y así vamos Tirando Vale Yo creo que ya Vamos a enfrentarnos A algún ¡Oh! Mira que viene ¡Qué servicial! Oye, los nincadas Me encanta Vale Vamos a enfrentarnos A un par de entrenadores más Y vamos por Terminada la sesión Que ha sido más de grinding Que otra cosa Porque al final Es lo que Es lo que toca ¡Smog! Vamos a intentar envenenar No Vale No pasa nada Vale No es muy efectivo ¡Bam! Y lanzarroña Para ti Súper efectivo Cancervera subió de nivel ¡Oh! Me gusta Me gusta que suba de nivel No No, no voy a cambiar A Cancervera Porque está 16 puntos de vida Y el subete es 18 Y puede tener tinieblas Y no me gusta Me don't like Me don't like Don't like Yo a mí Pa' mí ¿Ves? Te lo he dicho No te lo he dicho ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Hondur Con Hondur Sí que voy a ponerle ¿Vale? Y ahora lo vuelvo a cambiar Te lo enseño Y te lo quito Te lo enseño Y te lo quito ¡Uh! Microbius también está a punto De subir de nivel Ya verás como luego El grinding este Nos va a solucionar cosas Porque recuerdo además Que siempre 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 Al final de cada ruta Había como una especie De boss final Es que me acuerdo De verdad O sea Y creo que el boss final Anterior Era el tío ese Que tenía el linum Con agua Linum con surf El otro con Ay ¿Qué hago? Ay ¿Qué hago? Soy imbécil Soy muy imbécil A veces me dan el punto De ser imbécil Entonces soy muy imbécil Venga A absorber Microbius 28 Vale Y este sí que podemos Cambiar por cáncer ¿Vera? Will always Vale Le hemos hecho Para quemar Hostia Que casi me Que casi me caigo De la silla yo solo A ver Un momento Que me ponga la zapatilla Que se me ha caído Ember Muere O no muera También puede estar Funcionarte Vale Por suerte El cabezazo No hace mucho Por la quemadura Pero aún así Es jodido de Jodido de Encajar ¿Vale? Smog Vale Vale Perfecto Bien Bien Vale Vale Vamos relativamente bien Espera que vea cuánto tiempo llevamos Que no sé cuánto tiempo llevamos con el gameplay ¡Boh! Nos llevamos pasados De hecho voy a despedir aquí mismo Eh Bueno damas y caballeros Espero que os haya gustado Y venga Nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!